Música Bueno estamos aquí fíjense bien en un lugar bien pintoresco que se llama Entre Piedras Este es una parte que está acostado a Santo Tomás y que nos trae esta calle por aquí Les voy a enseñar más o menos De ahí se logra ver la carretera que esta carretera nos lleva a la parte de Cocutepeque También estábamos viendo nosotros que es la parte de Tepesontes También está otro que se llama San Miguel Chinameca parece que había ido ahí Hay otra también que se llama San Miguel Tepesonte Así que por aquí estamos en este lugar que se llama Las Tres Piedras Así que bueno es un lugar si muy bonito Y por aquí lleva también Bueno tienen aquí unos lugares así ya ¿No podemos estar que? Si Ah vale si voy Entonces por acá espérenme vamos a ver otro por aquí otro ratito Ya les voy a ir enseñando vamos a parquear por ahí bien la camioneta Estamos acá mira esta otra cama Este como tipo asiento Entonces por aquí está Tienen también unas cuestiones estas de barro Bueno porque fuimos a dejar ahí la camioneta la habíamos dejado mal parqueada Y por aquí es que nos llevan a todo este asunto Es tipo laberinto Oh mire que bonito Así que por aquí Vamos eh Bueno por aquí también Bueno vamos a ver una parte de aquí Si también acá Verificamos nosotros que bueno si te quiere comer por acá Y trae esta es excelente realmente Este lugar de Las Tres Piedras Vamos a ver por aquí tienen otros lugares Quiero ver más por acá Vamos Aquí tiene parte también del restaurante Tiene esta también Ah también es una sala de eventos Está bonito Vamos a ver entonces por acá Regresamos Porque creo que Bueno aquí está también Miren guau Es una excelente panorámica Bueno no me puede traer la GoPro Pero si tiene un lugar espectacular Si nos vamos a ver también Si podemos este Bajar de otro ratito Y ahí entonces vamos a hacer una panorámica Tal vez ya no está haciendo tanta neblina Vamos por acá también Así es tremendo Miren pueden verificar ustedes aquí No señores Es un lugar completamente bonito Aquí se ve Excelente esta panorámica Ustedes logran ver entonces Que es parte del lago de Ilopango También aquí en esta parte de abajo Aquí es donde estábamos Aquí abajo nosotros Bueno esto me encanta De los pinos Aquí estamos también La Niñoti No hombre mira esa vista Es espectacular esa vista Es espectacular El otro lado de allá Al otro lado de allá El Cojute Es así para arriba Se mira allá Hay un restaurante Ah pero ese es el Como el Ikaki Algo así Tiene un nombre Pero uno va Sí por la Panamericana Sí por la Panamericana Sí por la Panamericana A mí me gusta A mí me gusta los grecos No pero está tranquilo Bueno vamos a ver que pedimos Y volvemos Bueno estos son los pancitos Paguete Vamos a ir también disfrutando Bueno aquí Aprovechito Vamos Excelente Estos Ahí con la birronga De ochenta Bueno estamos aquí otra vez Y creo que ahora sí Les estoy mostrando Muy bien Bueno pues repito Como tercera vez No traje la GoPro Pero está más despejado Realmente por aquí El panorama O sea sí Bueno y nos estaban contando Que por esta parte De acá arriba Ya está ahí arriba Pues hay una zona VIP Pero dicen que esa zona VIP Dicen bueno Que es de semana Y hay que reservar realmente Les voy a enseñar Porque si tiene un lugar Muy bonito Esto de aquí Imagínense ustedes Este tipo de puertas de madera Y como que este también Es otro lugar Y aquí está de Ay que lindo No Aquí Aquí Entonces Pues en eso La cámara A30 Bueno se rebuca Que lindo No Entonces también Esto es una parte Donde uno puede ver Verdad Por aquí también O sea sí Miren Pues sí Empezó a enfocar Y toda esta parte Y ahí Cabal Se logra ver Mira ahí Es el sector de ahí Se logra ver La zona VIP Así que es un lugar Muy Pintoresco Realmente Excelente lugar Espérame Que también yo Le tengo miedo Así al Pértigo Así que Excelente Este lugar De las tres piedras Sí le recomiendo Bueno No es tan Barato Que le diga Así que Por aquí Está el asunto Verdad Muy bonito Realmente Se lo recomendamos Para que uno pueda Ir aquí Por el lado De Atrás Del lago De Lopango Y que va También Camino Como depende Bueno Aquí también Si tienen Es como una salita De recepciones Bueno Vamos a llegar Aquí un poquito Sí Excelente Miren Se acaba Aquí puede hacer Uno Como graduaciones Y otras cuestiones De aquí De otra índole Pues por acá Se logra ver Bueno Hay que tener Mucho cuidado Sí Porque no tiene Y aquí Miren Tiene otra Panorámica Excelente Lugar Vamos a ver Por acá Por allá Está también La Niñoti También tiene Bueno Sí es Una casa Una casa De campo Donde uno puede Bueno Creo que antes Era una casa De campo Entonces aquí Lograron Después hacerlo Ya está La Niñoti Está bien Buenísimo Vuelva Por acá Por lo menos Felísimo Bueno Por acá Tienen Como que Un traje Medieval Vale Sí Vamos Muy Lenteno A ver Por acá Sí Muy Recomendado la gracia bueno nos dijeron por acá que nos daban chance para poder grabar el caballo excelente estos cuadros también pero vamos a ver porque si nos dieron chance para poder subir un hombre excelente este lugar excelente bueno por acá dicen que está prohibida la entrada no me estamos que no me lo creo bueno excelente wow miren que panorámica entonces por aquí está también el asunto que hay un jacuzzi por eso es que nos decían de que está prohibida la entrada excelente miren todo este lugar realmente es espectacular muy bonito realmente esto es una parte de las maravillas que realmente tenemos acá en nuestro país el pulgarcito de salvadores todo estilo h y aquí se logra ver todavía se logra ver lo que es parte de la de la plaza ya estamos de la costa del sur bueno fíjense bien que para nosotros pues es un placer enorme haber compartido con ustedes este pique este pequeño vídeo blog me encanta porque por allá que el sector de ella también está lloviendo así que se lo recomendamos también recuerde suscribirse activar la campanita con todas las notificaciones darle like y también compartir todos estos locos vídeo blog bueno espérame que también aquí estoy que me despido ayer también se logra ver ahí a ver usted también es ahí nos vemos entonces salud hasta la próxima i